Tanto las raciones que contienen 25 libras de alimento como raciones de 100 libras. La idea es poder distribuirlas de una manera estratégica a los departamentos y municipios que han sido mayormente afectados por la tormenta ETA. Las raciones de 25 libras estiman que pueden apoyar a una familia para alimentarse durante 5 a 6 días y las raciones de 100 libras estiman que son para por lo menos 20 días de alimentación. O en este momento, como ustedes lo ven, con el apoyo de la Fuerza Aérea, con el apoyo del Ejército, estamos ya haciendo el descargo y cargo a las naves ya de estos alimentos para que puedan ser trasladados en pocos momentos hacia Izabal. Por otro lado, también el Ministerio de Desarrollo nos estamos preparando para adquirir de alguna forma colchonetas, ponchos, láminas, que es lo que se nos ha indicado por parte tanto de algunos alberes como de algunos gobernadores y alcaldes, que es lo que más van a solicitar, sobre todo por la afectación de algunas viviendas, porque también necesariamente van a tener que tener alimentación, pero también porque en los albergues les está haciendo falta colchonetas y ponchos. Así que estamos ya haciendo este esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, perfecto. Perfecto. Entonces empezamos, si querés, podemos mandar ahí las facciones grandes, que son de 100 libras cada uno. La podemos mandar por pie. La comida para el ché, alca de la paz y Izabal, eso sí viene aquí. Por eso es que se ha puesto a disposición tanto aviones como helicópteros para poder ser trasladados. Acordarán ustedes que no en todos los lugares existen pistas para aterrizaje, en este caso de aviones, y en algunos lugares tendrá que utilizarse helicópteros.